Salmo 8, capítulo 8, verso 3, dice, cuando veo en tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tenga de él memoria, subraya o ponga en su mente esa palabra memoria, di conmigo memoria, ok, una vez más, ya como dice, digo, ¿qué es el hombre? Para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite, ¿cuál es el hombre? Ok, fíjate bien las palabras que lanza el Rey David cuando se dice Salmo, el Rey David está haciéndose una pregunta, está preguntándole al Señor, cuando es del firmamento, cuando es de las estrellas, cuando es de toda la creación divina de Dios, y hace una pregunta, ¿qué es el hombre? Para que en él tenga su memoria, ¿quién es el hombre? O sea, fíjate bien, Dios está viendo la magnitud de la creación y al momento se hace una pregunta, oye Señor, tú hiciste las estrellas, hiciste la luna, o sea, veo la obra de tus dedos y por encima, o sea, de todo esto, tienes memoria como nosotros, que somos como unas, unas menucitas o unas migajas comparadas con su divina creación, ¿sí? Ahora, porque yo sí quiero hablar de este mensaje, y este mensaje tiene que ver con la palabra memoria, fíjate bien, te voy a hacer que te viajes conmigo una educación que te quiero poner, cuando nosotros en mi casa todavía estábamos, éramos niños, mi papá tenía un dominó, todos conocen el dominó, ¿verdad? El dominó se tira las piernas boca abajo, se mueve, se revuelve, y cada jugador toma una cantidad de fichas. Uno de mis hermanos, no voy a decir que uno de mis hermanos, era mi trucha, resulta que la ficha que le llaman la mula de fe, que es con la que tú tomas para iniciar el juego, él, sin que nos dieramos cuenta, la marcó, di conmigo, la marcó, ¿ok? Agarró esa ficha y la marcó, le hizo una marca que solamente él conocía, y cuando revolvíamos la ficha, pues este tremendo, ¿verdad? Le echaba un ojo de águila, una vista de águila, y la ficha que miraba la cara fue una agarrada, y empezaba a partir, y pues empezaba a ganar, ¿sí? Ahora, ¿por qué te comento, o por qué te hablo de este mensaje? Porque déjame decirte algo, hoy en este tiempo, mucho pueblo de Dios, se está desanimando, porque cree, y lo llega a decir, con sus acciones, piensa que Dios ya se olvidó de ellos, y mucho pueblo está retrocediendo, mucho pueblo se está enfriando, mucho pueblo, que al principio comienza el año con nuevos, con nueva visión, con nuevos planos, planos, planitos y planotes, al tiempo, mucho pueblo se empieza a desanimar, y entra en un frío espiritual, ¿por qué? Porque, a ver, inconscientemente, cuando miran que sus peticiones no son contestadas al momento, empiezan a sentir un frío en su espíritu, y empiezan a hacerse más lentos en el Señor, y ponen por pretexto el frío, no sé por qué va a llover, no tengo los medios para ir, y parece como que el fuego de la pasión por Dios empieza a bajar, porque a veces consideran y creen que Dios ya se olvidó de sus promesas, de la promesa que Dios le dio a ese creyente. Pero también está diciendo algo bien tremendo. Dice que cuando mira la obra de sus dedos, del Señor, dice, ¿quién es el hombre? Para que de él tengas memoria, y la palabra memoria, que es donde quiero basar el mensaje, es una palabra en el lenguaje hebreo, que es la palabra sacar. Sacar es la Z, A, K de kilo, A, R, la palabra sacar. La palabra sacar en el hebreo significa marcar de una manera que se reconoce. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Todos nosotros cuando venimos a Cristo, todos nosotros vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por pruebas, por angustias. Pero no debemos detener porque el Señor pelea la buena batalla por nosotros. Ahora, ¿cuál es la marca que tenemos nosotros? La marca del Cordero. ¿Cuál es la marca que tenemos? La sangre de Cristo. ¿Cuál es la marca que tenemos? La sangre del Cordero. ¿Cuál es la sangre que tenemos? La marca, la sangre del pacto. La sangre que se derramó y que nos está gritando que tú y yo estamos en la memoria de Dios. Ahora, fíjate bien, si este mental nominó que uno de mis hermanos le pudo hacer una marca y podía detectar, podía encontrar la ficha y tomarla y participar en ella. Gracias. ¿Cómo es posible que Él se dio la maña para tomar la ficha y ganar? Tú crees que Dios, tú no estás tú en el corazón de Dios. Claro que estás en el corazón de Dios. Así es también. Ahora, esto solamente es un fundamento donde yo le puse el Salmo 8.3 que dice una vez más, dice el verso, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y luego empieza a ver una serie de cosas aquí diciendo que Dios le ha dado al hombre poder, le ha dado autoridad desde el principio para justificar, para multiplicar, para llenar la tierra, para juzgarla, para señorear sobre la tierra. Dí conmigo, levanta tu mano, di, Dios me ha hecho poderoso, Dios me ha dado un poder, estoy en la memoria de Dios. Y aunque a veces siento que salga mi promesa, Dios la va a cumplir porque estoy en la memoria de Dios. Dios me ha hecho una marca en mi corazón. Ahora, yo me di este aparatito. ¿Cuántos conocen mis aparatos? Un usbí. ¿Sí? Eso es como así como le puse el mensaje este. Yo le puse el mensaje este. Yo le puse el mensaje así. ¿Dónde quedó el usbí? ¿Qué voy a decir? En este aparatito caben muchos recursos. Caben fotografías, videos, películas, películas, caben datos adjuntos, cartas, música. ¿De acuerdo? Depende la capacidad. Dí conmigo la capacidad que tenga esta memoria. Ahora, escucha bien lo que te quiero decir. Tú metes un instrumento. Porque te dicen que cuando tú empeñas con gráficos, se queda más en el cerebro, se queda más en el subconsciente. Aprende uno más. Cuando tú metes, cuando tú metes toda la información que puedas en esta memoria, tú tienes tus datos aquí. Son primarios. ¿Sí? Entonces, si por X o Y tú llegas a descuidar esta memoria, el que tú la descuides y la dejes, qué sé yo, en un lugar, no sé, la dejas allá abandonada, se te olvidó, y pasan meses, o días, semanas, meses, pasa mucho tiempo, y no sabes dónde quedó la memoria, no significa, ponga atención, no significa que tus archivos ya se borraron. Están ahí. Están ahí. No sabes dónde están. ¿Sí? Pero están allí. Pero cuando tú recuperas tu memoria, dices, ah, ya la encontré, tú vas la listada a tu teléfono y a tu computadora y sacas todos tus archivos. ¿Sí? Déjame decirte algo que es tremendo. Yo siempre he dicho algo, que todo lo que está en esta tierra está en base a la palabra de Dios. A ver, el hombre cree que, el hombre cree que experimenta o que, o que inventa ciertas cosas. No, mira, Dios le da la oportunidad, porque todo esto estaba retengando la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te voy a decir una cosa, esta memoria es una memoria que puede ser destruida si alguien aquí en el piso se aplasta, la golpea fuertemente, la daña y muchos archivos o quizás todos se van a perder por muy buena memoria que sea. ¿Sí? Pero te voy a decir una cosa. Yo quiero saber, ¿cuál es el usbí? ¿Cuál es el usbí de Dios? La palabra. ¿Dónde están mis archivos? ¡Están aquí! ¿Dónde están mis sueños? ¡Están aquí! ¿Dónde están mis canciones? Lo que yo leo a Dios, mis fotografías, mis ilusiones, mis visiones, mis actividades, están en el archivo de Dios. Y aunque a veces siento que no llega y no se cumple, déjame decirte que no estás olvidado del archivo de Dios, sino que todo tiene que ver con un proceso, con un tiempo en el tiempo de Dios. Todo se cumple porque esta usbí se conecta con el pece de Dios y todo con el Espíritu Santo se va a hacer en su tiempo a su favor. Ahora, todos los archivos, este se los viene Dios. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo opera esto? ¿Usted se respondió en la Palabra de Dios? ¿Cuántos están en Cristo? ¿Qué es que están en Cristo? Dentro de Cristo. Y si Cristo es la Palabra, ¿usted está dónde? En Cristo, ¿dónde? ¿Dónde? Ya entró en la Palabra de Dios. Amén. Ok, ¿usted está creyendo que su matrimonio va a ser rechazado? Su matrimonio está aquí y el archivo está aquí. Y aquí el archivo no se va a iniciar. ¿Ya te viene? A esta memoria le puede caer un virus y se acabó. Y adiós archivos. A esto no hay nada que lo pueda decir. A ver, señor. Amén. Uy,eluya. Mira, el hombre en su incensatez ha querido destruir la vida. La ha quemado, la ha destruido. Pero mira, son dos, vaya. Por lo que la vida fuera destruida, este libro fuera despedazado. El libro, lo que está plantado en tu corazón, eso nada ni nadie lo puede destruir, porque hay un luz vi dentro de ti, que jamás ha destruido la nube de Dios. Señor, oye, y se acabó en la última cosa, ¿eh? Por qué no me lo pico. David dijo, oye, viendo toda la creación tan tremenda, ¿quién es el hombre para que detengan memoria? Estas operan por gigas. No se ve cuándo sea, está de cuatro, de ocho, de nueve, hay hasta seis gigas. Pero la capacidad es limitada. La memoria de Dios es limitada. Amén. ¡Aleluya! Entre los millones y millones de habitantes, lo que usted hace en una sola noche, en un clamor, aunque Dios está atento a los ángeles, que la pina y todo, Él dice, shhh, un momentito, porque ahorita la miel espirosa está clamando, y el oído está atento a los ángeles. Y nadie que el mundo es un virus, y el que está atento a los ángeles, así se no os trazaba. Tú te lo cogían, eso es lo que pidió, núcleo, no hay virus, no hay destrucción, todos mis archivos están ahí. Cada vez que usted fue y levantó al caído y le dio un pan de misericordia, esta fotografía, el Cielo se atomó y le abrió una luz de Dios. Y yo no sé, pero soy tan loco, que a vos, fernos por allá, a vos con esta luz de Dios dice, vamos a ver cómo está el año hoy. ¡Ahhh! Le dio de comer a tanta gente, me gustan las fotografías que están saliendo, y ningún trabajo, escúchate, va a quedar en vano, porque Dios te sirve para recompensar. ¡Hazmelo prueba! ¡Claro que sí! ¡Váyanse a Hebreos! ¿Está recibiendo? ¡Sí! ¡Gloria a Dios! ¡Bibro de Hebreos! ¡Capítulo 6, verso 10! ¡Rápido! ¡Amén! ¡Amén! Ya vimos Antiguos Testamentos, vamos al Nuevo Testamento. ¡Seis, diez! ¡Cuando lo tengas, me dice a mí! ¡Amén! Mira cómo dice el libro de Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra, vuestra obra, y el trabajo de amor que habréis mostrado hacia su nombre. habiendo entendido a los santos y sirviéndoles aún. Pero mira cómo dice, porque Dios no es injusto para olvidar, para olvidar. ¿Qué tiene que ver con memoria? ¿Verdad que sí? ¡Amén! ¿Quiere decir que Dios es olvidadizo? ¡No! ¡Ajá! ¿Quiere decir que la memoria de Dios se atrofia con vueltas que les cae un virus? ¡No! ¡No! ¿La memoria de Dios se formatea? ¡No, Señor! Y te voy a decir una cosa. Si usted quiere poner en blanco esta memoria, la meta de la computadora le pone formatear y quede en blanco. ¿Sí o no? Te voy a decir una cosa. Como vamos desarrollando el mensaje, te vas a dar cuenta que alguien quiso formatear la memoria de Cristo y no pudo. Y te lo voy a comprobar con la palabra de Dios. ¿Eh? ¿Cómo dice Hebreo? Que Dios no es injusto, ¿para qué? ¿Para olvidar? Ok, te voy a decir una cosa. El autor sagrado le está escribiendo a los hebreos. Los hebreos era un grupo. Hebreo significa los que cruzan. ¿Cuántos hay aquí los que cruzan? ¡Amén! Porque usted cruzó de vuelta a vida eterna. ¡Amén! Y usted los cruzó de mojado. ¡Usted cruzó por la sangre de Cristo! ¡Amén! Ok, ahora ahí te va. ¿Por qué hablo de esto? Escucha. Los hebreos era una comunidad, un grupo que habían dejado la tradición de esos padres. Pero habían conocido al Mesías. Habían conocido a Cristo. Habían sido libres porque conocían la verdad y la verdad los hizo libres. ¡Ellos! Estaban pasando por tribulaciones de la monasteria. Estaban pasando por calumnias. Les decían, ¡Oye! Ya te convertiste sin cristiano, sin mesiánico. ¡Vámonos! Tú no sirves. Tú eres un renegado. Lo despreciaban. No le hablaban. Si usted tenía un hijo y el hijo se convirtió en ese amigo, usted decía, ¡Aquí se acabaron tus padres! ¡Tú ya no eres mi hijo! ¡Tú ya moriste! ¡Oye! ¡Era algo terrible! Ellos en cualquier momento querían regresar. ¡Vámonos a los mejores estados de salos! Y el escritor le dice, ¡No se vayan para allá! ¡No se vayan para allá! Porque Dios no es injusto para tener en olvido el trabajo de su obra. Porque yo te vengo a decir a mí esta noche, a ti y a mí, que cualquier cosa que tú hayas hecho, si dices a un vaso de agua en el nombre del Señor, Dios en sus archivos, Él tomó el cielo con una fotografía, la metió a su USB, mete en su computadora, aparece allí y dice, ¡Este vaso de agua que dices en mi nombre no se va a quedar sin su recompensa! ¡Hagas lo que hagas para el Señor! ¡Hazlo de corazón! ¡Hagamos las cosas para que funcionen! ¡Porque Dios va a premiar con un caralón! ¡Porque Dios va a premiar nuestra buena obra! ¡Porque la estamos haciendo del Señor! ¡Dale un fuerte aplauso al Señor Andrés! Te voy a hacer que te viajes conmigo, una educación que te quiero poner. Cuando nosotros en mi casa todavía estábamos, éramos niños. Mi papá tenía un dominó. ¿Todos conocen el dominó? ¿Verdad? El dominó se tira las piernas boca abajo, se mueve, se revuelve, y cada jugador toma una cantidad de fichas. Uno de mis hermanos, no voy a decir que, uno de mis hermanos era mi trucha. Resulta que la ficha que le llaman la mula de fe, que es con la que tú tomas para iniciar el vuelo, que lo visites, para acercar a nuestro lugar. Muy bien. Fíjate bien las palabras que lanza el Rey David, cuando escribiste salvo. El Rey David está haciéndose una pregunta, está preguntándole al Señor, cuando es del firmamento, cuando es de las estrellas, cuando es de toda la creación divina de Dios, y hace una pregunta. ¿Qué es el hombre? Para que en él tenga su memoria. ¿Quién es el hombre? O sea, fíjate bien. Yo le digo capítulo 8, verso 3. Dice, cuando veo tus cielos, hora de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, Digo, ¿qué es el hombre? Para que tenga de él memoria. Subraya o ponga en su mente esa palabra memoria. Dí conmigo memoria. Ok. Una vez más, ya sé cómo dice, Digo, ¿qué es el hombre? Para que tenga de él memoria. Y el hijo del hombre para que él, sin que nos diéramos cuenta, la marcó. Dí conmigo, la marcó. Ok. Agarró esa dicha y la marcó. Le hizo una marca que solamente él conocía. Y cuando revolvíamos la ficha, pues ese tremendo, ¿verdad? Le echaba un ojo de águila, una vista de águila, y la ficha que miraba a la arcana, puso una agarrada, y empezaba a partir, y pues empezaba a ganar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué te comento, o por qué te hago de este mensaje? Porque déjame decirte algo. Hoy en este tiempo, usted está viendo la magnitud de la creación, y al momento se hace una pregunta. Oye, Señor, Tú hiciste las estrellas, hiciste la luna, o sea, veo la obra de tus dedos, y por encima, o sea, de todo esto, ¿tienes memoria como nosotros, que somos como unas menucitas, o unas migajas, comparadas con su divina creación? ¿Sí? Ahora, ¿por qué yo te quiero hablar de este mensaje? Y este mensaje tiene que ver con la palabra memoria. fíjate bien esto.